Esta es una propuesta de Norman en Seguridad. Eliminar la delincuencia es lo más urgente. Vamos a apoyar a la PNC. Capacitaremos, fortaleceremos y equiparemos a los policías. Contaremos con un sistema de 4.000 cámaras para disminuir en el corto plazo los actos delictivos en las ciudades de más alto riesgo. Para empezar a ganarle la batalla a la delincuencia ya solo nos falta un voto. El tuyo. Vota Norman. Vota.